¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior En este mundo ya estoy muerta y no renaceré Así no puedo ver que te ríes de mí Sin respirar, tengo que aguantar el caos que formé No puedo más, ya no puedo más con esta confusión Destruya el ojo, frenate, alócate, relájate, encuéntrate o cálmate Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay tantas cosas que ya no puedo ver Me estoy perdiendo en este mundo que ha dibujado alguien Tan solo sé que no quiero hacerte orgullo Lo recordaré Por siempre, sin duda Viviendo seguirás